Bueno, perdoname, flaco, pero voy a hacerle una nota a tu señora. ¿Sabés que venía por el peaje y me dijeron, che, ¿a dónde vas? Porque la vi a Rocío, ¿vas para allá? Y digo, sí, está con el marido. Ah, buenísimo. ¿Cómo estás vos? Bien, bárbara, acá. Veniendo a pasar una noche divertida. ¿Cómo viene el tema de la práctica para el próximo Acriatipa? No, viene... viene... ¿Vamos practicando? Lo más divertido es buscarlo. Lo más divertido es buscarlo, así que venimos bien. Los felicito. Quiero felicitar, tengo un abrazo, un beso. Sigan practicando. Ah, bueno, sí. Perfecto, sí, sí, sí. Todos los días. Exoje, exoje, exoje.